Para que se hagan una idea de hasta qué punto llega el esfuerzo maquiavélico y delirante del feminismo por sumirnos a todos en una danza psicodélica de pseudociencia e ideología, les cuento que en 2018 tres académicos compusieron 20 papers científicos, total y absolutamente absurdos, cuya única intención era promover ideologías de moda. Esto con el único objetivo de poner a prueba el sesgo ideológico que existía en los journals científicos y según la agenda política de ciertos campos. Posteriormente los enviaron a varios journals científicos y finalmente, el journal científico Afilia publicó uno de sus papers. ¿Cuál? El más polémico, idiota e innecesario de todos. Este paper, que fue compuesto por esos tres científicos a fin de poner a prueba el sesgo feminista por parte de los journals científicos, reescribió el puto Minecraft de hit desde un punto de vista feminista. Sí, sí, o sea, sí, o sea, sí. El artículo científico que publicaron era el puto Mein Kampf, pero en lugar de ser cario. Si vas contra el relato hegemónico instalado, vas a recibir más coacciones y vas a ser señalada como proxeneta. Esto no lo digo yo, esto lo dice Alba Sierra, que es educadora social e investigadora en el campo de la trata de personas. ¿Saben que una de las tantas lacras del feminismo es este esfuerzo sobrehumano y constante para regir sobre lo que otras mujeres deberían o no hacer con su propia vida y su propia libertad? Y uno les podría querer llegar a comprar el discurso si se opusieran a alguna cosa alguna vez sustentadas en datos y basadas en evidencia que apuntaran a que la solución está donde ellas indican, pero no, todo lo contrario, ya lo sabemos. Sabemos que para el feminismo una mujer puede ser diferente y puede elegir su propia vida siempre y cuanto sea diferente y elija la vida que ellas elegirían. Siempre que libertad signifique para vos lo mismo que significa para ellas. Ve a C, si por ejemplo Charo X cree que tener un hijo es un yugo y si ella tuviera un hijo mañana se mataría, entonces necesariamente para vos la maternidad también tiene que ser un yugo. Si Charo se siente muy digna, si siente que su coño es sagrado y se desprecia a sí misma cuando se imagina siendo una puta, porque en el fondo rechaza su propia sexualidad, pero esa es opinión mía ya, entonces si vos querés ser puta la estás ofendiendo personalmente a Charo. Y así es como llegamos a tener un rejunte de cientos y cientos de señoras con una sexualidad traumatizada que no hablaron con una puta en su puta vida, vale de redundancia, que jamás decidieron evaluar la realidad para afuera de su librito choto, pero que sin duda va a venir a decirte a vos, mujer, cómo tenés que conducir tu vida, cómo tenés que vivir, aun cuando los datos que ellas deciden ignorar las desmienten sistemáticamente. Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de Roros, yo soy Valentina Ortiz y hoy vamos a hablar de por qué las feministas científicas sistemáticamente te están mintiendo. Y perdóneme por siempre ponerles el mismo ejemplo, pero es que hasta que no aparezca otra ex puta arrepentida, convertida en abolicionismo, y lo expreso de una forma aún más clara, yo voy a seguir usando el ejemplo de Cindy Takanashi. Cindy Takanashi es una actual influencer, ex puta, actual abolicionista, ex persona normal. Hace un tiempo la entrevistaron y le preguntaron por cómo comenzó ella en el trabajo sexual. Te digo que ojalá no lo hubieran entrevistado porque con cuatro frases en esa entrevista hizo pija todos los argumentos falaces que durante años estuvo utilizando. O sea, se anuló a sí misma, es grandioso. Dijo que uno, tenía una vida de mierda donde era explotada laboralmente, tenía un trabajo de mierda y además tenía un novio maltratador con el que convivía. Dos, que el trabajo sexual le ofreció la posibilidad de dejar esa vida de mierda, dejar ese trabajo explotador y dejar a su pareja maltratadora. Y que tres, fue un jeque árabe, repito, ¿eh? Un jeque árabe que era su cliente el que le patrocinó el negocio que posteriormente ella inició y por el cual finalmente dejó el trabajo sexual y se convirtió en digna. Esta mina, que según lo que ella misma dice tenía una vida de mártir total, víctima de todas las aberraciones habidas y por haber, aún cuando el trabajo sexual le abrió las puertas de salida a esa vida de mierda, ahora es ella la que se dedica a impedir sistemáticamente que otras mujeres tengan la posibilidad que tuvo ella. Bueno, Valentina, pero no me podés decir que la única solución para una mujer en una situación vulnerable es la prostitución, ¿no? Ni, no, mira, no te voy a decir que es la única, pero tampoco me parece lógico ni realista desdeñarla. No existe ninguna necesidad de eliminar esta opción de toda la enorme variable de posibilidades que las mujeres ya tienen. Menos aún cuando la motivación principal para eliminar esta posibilidad para todo el resto de mujeres es la santificación del orto ajeno y el sentido de autoridad que nos autoconcedemos para decirle a otro cómo tiene que conducir su vida. Y esto es algo que se tiene que entender. O sea, todas las otras opciones y posibilidades por las que puede optar una puta ya las tienen. Las putas que libremente eligen practicar el trabajo sexual, o sea, todas, porque lo que no se elige libremente es trata de personas, es un delito y todos nos oponemos, eligieron ejercer el trabajo sexual porque frente a todo el resto de posibilidades que todos los mortales tenemos, esa les convenía más, esa es la que eligieron, esa fue la que prefirieron. Si no cabe preguntarse por qué habemos mujeres que no nos dedicamos al trabajo sexual o por qué hay otro montón de mujeres en situaciones vulnerables que no optan por el trabajo sexual. Y la respuesta más pragmática y verosímil a esta pregunta es que dentro de toda la gama enorme que se nos ofrece a los seres humanos para subsistir, algunas personas eligen la putas. Y si las feministas realmente buscaran proteger a las mujeres, empezarían por escuchar a aquellas personas que supuestamente buscan proteger, ¿no? Bueno, no. Y les prometo que estoy llegando al punto. El mensaje del feminismo se vuelve más y más idiota a cada paso que da, es más y más irrisorio y lo que generalmente ocurre con este tipo de discursos, cuando estirás un discurso falaz hasta el hartazgo y hasta su límite, es que para cubrir la primera falacia necesitas luego construir un castillo de falacias encima de la primera que sean capaces de sostener la premisa original. En este caso, que todas las putas son unas pobres víctimas explotadas por los hombres y que necesitan que las feministas las salven. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Producir información académica que apunte en la dirección contraria al relato impuesto por el feminismo está condenando a sus investigadoras al ostracismo académico. Y si esto a vos te sorprende, déjame decirte que a mí no. Para que se hagan una idea de hasta qué punto llega el esfuerzo maquiavélico y delirante del feminismo por sumirnos a todos en una danza psicodélica de pseudociencia e ideología. Les cuento que en 2018, tres académicos compusieron 20 papers científicos, total y absolutamente absurdos, cuya única intención era promover ideologías de moda. Esto con el único objetivo de poner a prueba el sesgo ideológico que existía en los journals científicos y según la agenda política de ciertos campos. Posteriormente los enviaron a varios journals científicos y finalmente el journal científico Afilia publicó uno de sus papers. ¿Cuál? El más polémico, idiota e innecesario de todos. Este paper, que fue compuesto por esos tres científicos a fin de poner a prueba el sesgo feminista por parte de los journals científicos, reescribió el puto Minecraft de hit desde un punto de vista feminista. Sí, sí, o sea, sí, o sea, sí. El artículo científico que publicaron era el puto Minecraft, pero en lugar de ser carios y judíos, eran mujeres y hombres. ¿Todo bien? Ningún problema, nadie sospechó nada. A los de la revista científica Afilia se ve que les pareció un excelente contenido digno de la rigurosidad propia de un journal científico revisado por pares. ¿Listo, no? Quedó claro el punto. Feminismo y rigurosidad científica son dos conceptos que difícilmente puedan llegar a reconciliarse algún día. Bueno, ahora, entendido esto, vamos a entender lo que está pasando ahora. En otra parte del mundo, Carmen Meneses lleva más de 30 años estudiando putas. Es antropóloga y su objetivo es generar data objetiva, numerosa y sustentada sobre trabajo sexual. De hecho, ella realizó una investigación de campo viviendo en burdeles con los sujetos de estudio a los que estaba estudiando e hice un video hace poco sobre esa investigación. Los papers de Carmen Meneses, que hace 30 años que se dedica a estudiar putas, son publicados en jornales científicos de gran prestigio en todo el mundo. Pero, en su país, para que te cuento esta, sus artículos son sistemáticamente rechazados por no cumplir con los criterios de calidad. Vamos con otra, Alba Sierra, las que le comentaba al principio, ¿se acuerdan? Ella directamente cuenta cómo fue señalada de proxeneta y cómo recibió directamente coacciones porque sus investigaciones se convierten, solo por los datos que aportan, en enemigos del feminismo abolicionista. ¡Hay más, chicos! ¡Hay más! Esta otra se llama Paloma Martín. Todas mujeres, ¿eh? Todas mujeres a las que el feminismo está queriendo sistemáticamente y con toda la intención del mundo censurar. Aún cuando todos los datos van en su contra, las feministas abolicionistas deciden agarrar cualquier estadística, cualquier número y el concepto de rigurosidad científica y utilizarlo como papel higiénico para limpiarse el orto. Lo llamativo de la historia de Paloma Martín es que cuando ella empezó en este campo también era feminista abolicionista. Fue en ese proceso cuando se dio cuenta que en su grupo de investigación, como a fin de sostener su discurso ideológico imperante, directamente se censuraba no solo a otros compañeros investigadores que decidían salirse del discurso en pos de defender la verdad, los datos, lo empírico, lo comprobable, sino directamente a las propias potas a las que supuestamente buscaban ayudar a través de sus investigaciones. No sé, esto de que quieran ayudar a alguien en el proceso se lo censure, se lo acalle y se lo silencie, suena un poco sospechoso, ¿no? Bueno, cuestión, la tipa se fue al carajo. Dejó ese grupo de investigación porque se dio cuenta que la cosa no iba ni para adelante ni para atrás. Bueno, para atrás sí. Acto seguido de esto, realizó una tesis sobre consumo de trabajo sexual y se le armó un quilombo de la gran puta. Nunca mejor dicho. A esta también la acusaron de proxeneta. El proxeneta es para las feministas abolicionistas lo mismo que el misógino para las feministas en general. ¿Vieron que les dije que se le armó un quilombo bárbaro? Bueno, a ella le pasó algo parecido a lo que le pasó a Carmen Meneses, la primera que les nombré. Solo que en su caso ella se dio cuenta de que la estaban cagando porque los únicos papers que no le publicaban eran precisamente aquellos que trataban sobre trabajo sexual. El resto, sobre otros temas, se los publicaban todos. O sea, no es que la mina no supiera investigar, no supiera hacer un paper, fuera un desastre, la rigurosidad brillara por su ausencia. ¡No! Todo el resto de papers que ella elaboró sobre otras temáticas fueron automáticamente publicados. El patrón se empieza a notar, ¿no? A una la publican en todo el mundo, menos en su país. A otra le publican todos los papers, salvo esos. A otra la coaccionaron y a todas la llamaron proxenetas. Y esta mujer, cuando la entrevistaron a Paloma Martín, habló sobre el posicionamiento abolicionista dentro de la academia y dijo lo siguiente. Es un lugar desde el privilegio de las académicas y de la gente que trabaja en instituciones con una mirada muy salvacionista. Creen que es lo mejor para la prostitución y no están escuchando las voces de las trabajadoras, las activistas, de las personas que realmente están viviendo esta realidad. ¿Y qué pasa cuando hablamos con las verdaderas putas? Las putas te dicen que están bien, que no necesitan ser salvadas, que no necesitan alternativas de nada, que no necesitan alternativas más dignas. Donde son dignificadas a través de trabajar como mulas por el sueldo mínimo. O donde otro que jamás va a tener que asumir las consecuencias de tus propias decisiones te va a decir que es mucho más digno enviar la mierda de un inodoro ajeno que chupar una pija por plata. Y por eso siempre redundo en la misma frase. Y es que porque si el feminismo te dio voz supuestamente no te permite disentir, entonces no te liberó de nada, solo cambiaste de dueño, mamita. Es el mismo discurso cómodo, facilón, simplista y moralmente superior de siempre. Donde el feminismo te dice que viene a salvarte del patriarcado, que viene a independizarte, que viene a empoderarte y a darte las herramientas necesarias para que seas vos quien elija sobre lo que va a hacer con su vida. Hasta que lo que elegís hacer con tu vida es indigno para cuatro gilas que no la ponen ni en remojo. Curiosamente la semana pasada subí un video hablando sobre creadores de contenido que se toman poco en serio esta temática y que finalmente terminan por malutilizar los datos ofrecidos y que la realidad nos pone a disposición para defender nuestra postura. porque la verdad no necesita de ninguna falacia ni de ninguna mentira para sostenerse y que es fundamental que si lo que nosotros tenemos del otro lado en esta batalla cultural son asnos comprometidos con la defensa a ultranza de su ideología criminal, entonces tenemos que ser nosotros quienes sí nos tomemos en serio la información contrastable. Y esto que está ocurriendo lamentablemente con respecto a las trabajadoras sexuales, con respecto a las putas, es algo que el feminismo, como mostré en el ejemplo de 2018 con el paper del... Minecraft. Es algo que lleva ocurriendo años. ¿Les suena el concepto de la hipótesis de la mayor variabilidad masculina? No, no. Esta es la conclusión a la que se llega por medio de un montón de estudios que se han realizado a partir del año 1932 de donde data el primero que demuestra que, hablando en tendencias generales, no de normas, como hablamos siempre, los machos de la especie humana suelen tener mayor variabilidad. Esto quiere decir que se van a encontrar más mayoritariamente en aquellos extremos mientras que las mujeres nos vamos a encontrar más en los promedios. Los hombres generalmente se destacarán por ser especialmente listos o especialmente idiotas, especialmente capaces o especialmente incapaces, mientras que las mujeres no destacamos generalmente ninguno de los dos extremos, sino que estamos en la media. No somos ni tan idiotas ni tan listas. Como decir esto es polémico, como decir esto es impopular, todas las investigaciones al respecto de la hipótesis de la mayor variabilidad masculina han sido totalmente desdeñados por parte de la comunidad científica o por lo menos por parte de los journals científicos más conocidos. Y para cerrar, les cuento que España acaba de aprobar, acaba de pactar el pajaporte, el nuevo carnet al que vas a tener que acceder para poder ingresar en páginas porno y hacerte la paja libremente desde tu casa. Esto ocurre después de que hace cosa de un mes propusieron un proyecto de ley para abolir, entre mil comillas, el trabajo sexual, que no es ni más ni menos que el simple intento por prohibirlo. Y en este contexto creo que me he propuesto un nuevo objetivo, que es seguir defendiendo a las putas en contra de las feministas, siempre. Así que si a partir de ahora me ves un poquito más repetitiva con este tema, es por eso. Dicho esto, les recuerdo que tengo un canal secundario donde subo contenido todos los días de actualidad sobre estos mismos temas en contra del relato de género, en contra del feminismo, en favor de las putas. Y si es el primer video que ves en mi canal te invito a suscribirte porque subo videos todas las semanas también sobre estos mismos temas. Acá abajo en la descripción vas a poder encontrar los enlaces a mis redes sociales y además a mi Patreon para que puedas colaborar económicamente por ahí, donde vas a tener acceso a un montón de beneficios especiales solo para miembros, como por ejemplo el acceso a mi diario personal que comparto a través de Patreon. Recordá que también podés colaborar con este canal dándole el botoncito de gracias acá abajo para que yo, Valen, me pueda seguir ganando la vida. Los amo, cabezas de pollo.